Y una sola persona fue la que resultó herida durante el atentado en el municipio de Saravena. Se trata del encargado de la finca, Julio Sarmiento, quien se encontraba dentro de la cocina cuando lanzaron los artefactos explosivos. Don Julio Sarmiento, quien es el encargado de la finca de propiedad del empresario y líder político que sufrió el atentado durante el fin de semana en Saravena, fue la única persona que resultó herida de este atentado. Yo estaba aquí adentro cuando escuché el primer tote. Yo estaba abriendo la nevera para yo tomar agua. Cuando escuché el primer tote, pero fue despacito y los otros dos fueron duros que me mandaron a un rincón. Y yo no pude salir. Yo tenía la puerta abierta y cuando yo salí, esto estaba encendido en llamas, en candela. Y me llamaban a mí y yo no podía contestar el teléfono porque la mano estaba untada de sangre. Y yo le marcaba y no, no podía contestar. Y yo iba a llamar al patrón, tampoco no podía. Julio Sarmiento le tocó abandonar la casa por detrás para que las llamas de fuego no lo alcanzaran. Y yo me tocó salirme por aquí, por este lado, y salir por allá por detrás de la otra casa. Y salí a la carretera que vaba a Puerto Tariño. Y unas señores me dieron auxilio. El trabajador, cuando sale a la carretera principal, logra que una pareja lo auxilie y lo lleve hasta el hospital de Saravena. Y me llevaron al hospital, pero no fue grave. Fue una herida débil. Y aquí nomás en el labio es lo que pasó. Don Julio Sarmiento se encontraba solo en una de las habitaciones de la finca. Gracias a Dios que yo estaba adentro, donde yo estaba afuera, donde cayó una rampa y la mejora. Porque yo iba a agarrar la cícara, porque la cícara la tenía allá donde están los carritos. Y yo iba para allá, derechito, a agarrar la cícara. Pero la demora fue que yo abrí la anadera para tomar agua. Y eso fue lo que me salvó. Y donde yo fuera salió más rápido. Como dos minutos que yo entré a abrir la anadera para yo irme a arrancar. Porque todos los días me tocaba ir a traer los expedicios por allá para los pollos. En ese momento yo tenía el teléfono prendido y yo también lo iba a apagar cuando en ese momento escuché los telas. Y yo estaba solo aquí, yo estaba solito aquí en la pieza. Las heridas que recibió Don Julio Sarmiento fueron leves porque se encontraban dentro de la cocina tomándose un vaso de agua.